Bajo la égida del licenciado Ismael Calderón, el Parque Deportivo quiere mostrar una nueva cara a los ibaguereños. La limpieza del área cubierta por maleza, la siembra de un paseo de orquídeas y el aporte de colcultura en la construcción del paseo de los mitos, son apenas algunos de los primeros pasos que se quieren dar. La verdad estamos recuperando el parque, tratando de ponerlo en las mejores condiciones a través de la limpieza del parque general, rescatando áreas. En cuanto a los números, las 33 hectáreas que ocupa el Parque Deportivo están cubiertas con un personal de apoyo conformado por tres taquilleros, cuatro operarios, dos guadañadores, un piscinero y dos enfermeras. El ingreso al público el fin de semana entre el 17, 18 y 19 de marzo, fecha en la que hubo puente, fue aproximadamente de 2.500 personas. Para el fin de semana pasado, el 24 y 25 de marzo, estuvo alrededor de las 1.100 personas. El costo del ingreso al parque es de 2.000 pesos, a la zona húmeda 3.500 y el valor del mantenimiento mensual de todas las 33 hectáreas está alrededor de los 20 millones de pesos, según el administrador del parque, Ismael Caldero. Uno de los proyectos a futuro será la construcción de una cancha de minifútbol y grama sintética en la parte posterior a las oficinas del Indri. Llegando a la zona del antiguo restaurante La Parrilla del Parque, nos topamos con la basura arrojada en el piso, quizás después de un festival folclórico, que contrasta con la belleza de cerca de 200 patos que circundan el lago, otro espacio que también se quiere recuperar. Hemos recuperado los espacios para que la gente pueda venir a disfrutar del parque, pueda venir a gozar un domingo, no necesariamente entrando a la piscina, sino que disfrute del verdor y el espacio. La piscina es visitada los fines de semana, mientras que la pista de patinaje fue entregada a la Liga de Este Deporte en el Tolima para que de esta manera, a través de los clubes, se haga autosostenible. Según Ismael Calderón, la invitación está abierta para que todos lleguen al parque deportivo. Que vengan, conozcan el parque deportivo y lo disfruten. Este es un sitio para los ibagareños, este es un sitio para los tolimenses y lo estamos rescatando para que podamos disfrutarlo. Mañana en el Canal Noticias estaremos entregando un segundo informe sobre cómo se encuentran otros sectores del parque deportivo de los ibagareños.